Bueno, Camilo Castillo, bueno, ¿qué significa haber sido protagonista hoy en esta dura etapa de la Vuelta Antioquiana? Bueno, buenos días para todos. Una etapa dura, ¿no? Salíamos con una bajada peligrosa. Las indicaciones del equipo era que teníamos que estar adelante, teníamos que estar protagonistas ahí en la fuga. Y bueno, se dio a fuerzas en la subida hacia el túnel, pude estar adelante, pude estar ahí en la fuga del día. Y pues ya aquí en la última subida atrás venían muy rápido y pues fui el último ahí con un corredor del orgullo, Santiago Ramírez, en conectarnos el grupo principal. Y bueno, creo que hicimos una bonita actuación hoy. Si se va ganando confianza, de todas maneras retomar el ritmo de carrera no es bien día para otro. Sí, sí, señor. Cada día vamos mejor. Cada día siento que la pierna despega un poquito más. Veníamos un poquito parados, pero bueno, cada vez vamos retomando más y esperamos que en FUSA estemos mucho mejor. Bueno, ¿qué análisis te da de esta Vuelta Antioquiana que ya le quedó de etapa? Una Vuelta Antioquiana demasiado dura. Etapas muy largas, etapas con mucho desnivel y un poquito complicado para nosotros, pero bueno, esto nos va a servir mucho como preparación para los objetivos grandes que tenemos.